Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo. Concédenos a borear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse un momento. Imploremos la presencia y la asistencia del Espíritu Santo en este día en cada uno de nuestros corazones. Todos los que a través de esta radio natividad, esta voz de Dios en el mundo, a través de las redes sociales, nos injertamos en el misterio santo de Cristo. Pidámosle al Espíritu Divino que nos ayude a profundizar y a vivir con intensidad los misterios de la salvación. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que el mundo fuese salvado por él. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que el mundo fuese salvado por él. Usted y yo, amados hermanos, hemos sido invitados, no a una condenación. No hemos sido invitados por Dios, nuestro Padre, a un vivir separados y aislados de él. Tanto nos ha amado, que ha enviado a su Hijo para rescatar y salvar lo que estaba perdido. El hombre era enemigo de Dios por el pecado. Nosotros no éramos fieles a Dios, habíamos pecado contra Dios. Y Dios tuvo bien reparar nuestra maldad y reparar nuestro pecado en Cristo Jesús. Para abrirnos de nuevo esa puerta que se había cerrado, esa puerta de la eternidad. Usted y yo tenemos conciencia de algo, que la vida es corta, que un día entramos a este mundo con las manos vacías y que otro día salimos de este mundo igual como entramos, en la parte física, salimos igual. No nos llevamos absolutamente nada. Ni siquiera una uña de nuestro cuerpo nos acompaña a la eternidad. Pues todo lo humano se desintegra. El día en que nosotros muramos, todas las cosas terrenas dejan de existir para todos y cada uno de nosotros. Allí muere todo contrato. Allí muere toda amistad. Allí muere en nosotros todas las cosas materiales de este mundo. Pudiese tener las arcas llenas y ser el hombre más grande y el más poderoso de la humanidad y tener el dinero más alto. Pero en la hora de la muerte nos divorcian de todas y cada una de estas cosas. Igual muere el mendigo, es llevado al cementerio. Igual muere el poderoso, hoy rey, mañana calavera, somos llamados, somos llevados al cementerio. Y ciertamente que allí, en el cementerio, es un lugar bien hechicito por Dios. Pues ciertamente que allí no hay diferencia ni para el blanco, ni para el negro, ni para el rico, ni para el pobre. Allí en el cementerio, todos somos iguales, y nuestros cuerpos igual se desechan, todos iguales. La diferencia tristemente la marcamos nosotros en la tierra, de lo que nos habla Jesús hoy en su santo evangelio, el dinero. Pero, tristemente a veces, muchos de nosotros caemos en el error, en esa falta tal vez, de humanidad. Cuando tenemos algún dinerito, o los bancos, y la avaricia al dinero, nos olvidamos de la barriga del pobre. Nos olvidamos de las tripas, del que nada tiene. Del sonar de las tripas, que el que está en la calle. Y sencillamente caemos en el desprecio. Teniendo yo mi barriga llena, ¿qué importa, o qué me importa el mendigo de la calle? Y ciertamente que esto lo condena Jesús hoy en el evangelio. El dinero bien empleado, dice Jesús, cálense en el cielo. Textualmente dice el Señor en este día, ¿Qué debería hacer yo si el Señor me bendice y me da en abundancia? Pues ciertamente la generosidad. El hombre que tiene un corazón generoso. El hombre que tiene un corazón noble. El hombre que tiene un corazón de Dios. El hombre que sabe que un día ha de ser juzgado. Pues las cosas que ha recibido, poquito o mucho, las sabe compartir y sabe ayudar a aquel necesitado. Y ciertamente que Dios redobla la suma. Dios multiplica, triplica, lo que hacemos por nuestros hermanos en el paso por este mundo. Y él nos dice que con el dinero tan lleno de injusticias ganemos amigos para el cielo. Cosa maravillosa, cosa hermosa, cosa bonita. Pues ciertamente es algo que nos espera. No almacenamos tanto en el banco de la tierra en los bancos del mundo donde la polilla y los ladrones se lo roban sino almacenamos más en el banco de Dios en el banco del cielo donde ni los ladrones ni la polilla puede robar y pueden robar los bienes que nosotros hemos colocado allí. Hoy la humanidad se debate en ese mundo Tristemente hoy se mueve el mundo por el dinero y las guerras tan terribles donde se gastan millares y millares de dinero, de dólares, de plata en armamentos para destruir al hombre para asesinar al hombre Por eso dice el Señor el dinero tan lleno de injusticias Con tal y suba yo Con tal y gane yo Con tal y logre mi objetivo Pues no me importa destruir No me importa acabar No me importa pues arrasar O llevarme por delante Lo que sea Aplastar a mi hermano Porque yo soy más poderoso Yo tengo más dinero Pero es que La vida del hombre Vale más Una vida vale más Que todo el dinero del mundo Una vida es incomparable Porque la vida es un regalo de Dios Y vean ustedes hermanitos Si sacásemos cuenta De los hermanos nuestros Que han sido asesinados Por robarlos O han sido aplastados Por causa del dinero Tendríamos que caer de rodillas Y pedir a Dios Perdón Por haber sido tan injustos En el paso por esta tierra Con esta cosa Que sencillamente Pues si es necesaria Pero no lo es todo Nosotros podemos Comprar un colchón Es necesario el dinero Es verdad Pero no podemos Comprar el sueño Y vean que Hoy hace falta Dice San Pablo Estas palabras También refiriéndose Al dinero Teniendo para comer Teniendo para vestir Y teniendo alguito Para alguna necesidad Eso ya es Una bendición de Dios Solo que Muchas veces La avaricia nuestra La avaricia del hombre Le lleva a cometer Tantas Pero tantas Injusticias Por conseguir Un puñado De dinero Hasta vender Su cuerpo Hasta vender Una familia El ejemplo Más claro De que el dinero No muy bien Empleado Es injusto Lo encontramos En el mismo Evangelio De Jesús En la pasión Del Señor Como el hombre Por dinero Vendió Al mismo Dios Como el hombre Llevado Por la avaricia Al dinero Llegó Ven Llegó a vender Al mismo Dios Al amigo Cosa más triste Vender Al amigo Por dinero Y esto Sucede Incluso Cuantas Madres No venden A sus hijos Por dinero Cuantos De nosotros Los humanos No hacemos Negocios Chimbos Y sucios Por el dinero Hasta llegamos A destruir Una nación Arrasar Con un pueblo Destruir Una humanidad Simplemente Por la avaricia Al dinero Y que nos llevamos Nosotros De eso Vea que Judas Al vender A Cristo Por treinta Monedas De plata Al tenerlas En sus manos Aquel dinero Aquella moneda Le quemaron Las manos No pudo Resistir Aquellas Monedas Y aquel beso Dado Al mismo Dios Al mismo Cristo Él tenía La oportunidad Tan inmensa Él llevaba La administración Él llevaba La administración De lo que Echaban En la bolsa Pero Pero que triste Es Él Cuando Nosotros Pecamos Contra Ese mandamiento El séptimo No robarás Cuando caemos Allí En robar Vea que Judas Tal vez Robaba Lo que Echaban Allí Y tenía Avaricia Una avaricia Tan grande Por el dinero Que llevó Incluso Vender Al mejor De los amigos Al más grande Al mejor De todos Al que Le amó Hasta el extremo Y hacernos Tal vez Una pregunta A usted Y yo Alguna vez En nuestras vidas Nosotros Hemos caído En ese pecado Vender Vender A algún Amigo Vender A alguien O tratar De comprar A alguien Por dinero Cierto Que el ojo De Dios Lo ve Todo Dios Lo ve Absolutamente Todo Y Cuando Judas Hizo esto Se sintió Tan mal Tan terriblemente Mal El haber Vendido Al hermano También Pasó Con José Lo vendieron Aquella caravana Y vea Que él No pudo Resistir Lo que había Hecho Con el dinero Y tomó Un lazo Y fue Y se ahorcó Porque Su conciencia Y su acto Lo llevó Allí A una Total A despreciarse A sí mismo A ver Que Cody Como dice Con el Dinero Injusto Había hecho Algo Sumamente Terrible No podemos Hacer bien Nosotros Con el Dinero Dios Nos va Dando Lo que Nosotros Vamos Necesitando Dios Sabe Lo que Tú Necesitas Lo que Yo Necesito Y el Ejemplo Está En que Cuando Nacimos Nacimos Desnudos No Llegamos Con un Cargamento De Dinero No Llegamos Con un Cargamento De Oro Desnudos Ya La Camisita Que Llevamos Encima Es Ganancia Es Una Bendición De Dios Y Vea Que La Triste Realidad Hoy En Nuestra Patria En Nuestro País Como Se Desangra Y Como Han Desangrado Nuestro País Por La Avaricia Al Dinero No Solamente Nuestra Patria Sino El Mundo Entero Que Logramos Con Esto Que Bien Sacamos De Esto Que Provecho Sacamos De Esto De Estas Cosas De Almacenar Para Que Otro Lo Disfrute Que Sentido Tendrá Si Tú No Lo Saboreas Y No Lo Gustas Nos Acordamos De Aquella Parte Del Evangelio Donde Aquel Hombre Se Dijo Por Almacenar Tuvo La Gracia De Aquel Sueño De La Cosechas Y Vio Que Su Graneros Eran Muy Pequeños Sus Galpones Eran Demasiados Pequeños Para Almacenar La Cosecha Eran Demasiado Pequeños Los Bancos Para Almacenar El Dinero La Cosecha Que Había Recibido No Cabía Su Dinero En Los Bancos Y El O El Granero Y El Se Puso A Pensar Pues Ahora Lo Que Voy A Hacer Son Graneros Más Grandes Voy A Construir Graneros Más Grandes Para Almacenar Allí Todo La Cosecha Que Yo Hecho Ya Estoy Lleno Tengo Mucha Cosecha Tengo Para Muchos Años Voy A Colocar Una Maca Y Me Voy A Acostar Allí Y Me Voy A Echar Aire Y Voy A Vivir Placenteramente Y Le Dice Dios Necio Hombre Necio Y Torpe Lo Que Has Hecho Para Quien Será Hoy Van A Pedir Cuenta De Tu Vida Hoy Vas A Morir Lo Que Has Hecho Lo Que Has Almacenado Quien Se Lo Comerá Vea Que Tristemente Aquellos Que Ni Arte Ni Parte Aquellos Que Ni Si Quiera Llegaron A Conocerle Y Así Pasa Muchas Veces Entre Nuestras Familias A Veces Entre Nosotros Sucede Tantas Veces Este Ejemplo Cuantos De Nosotros Por Almacenar Dinero No Morimos De Cáncer En El Estómago Por No Comer Por Almacenar Hasta Llegamos A Des Tristemente Sucede Que Hasta Nuestras Familias Muchas Familias Se Destruyen Y Se Acaban Por El Dinero La Injusticia Del Dinero Los Divide Las Traiciones Tengo Dinero Me Doy El Placer Que Quiera Y Dice Jesús Que No Pude Que Textualmente Dice El Señor En Su Palabra En Resumen No Pueden Ustedes Servir A Dios Y Al Dinero Dios Nos Invita Amarlo Por Encima De Todas Las Cosas Y El Que Ama Dios Es Inmensamente Rico Inmensamente Rico Pues Pues Tiene Dios Lo Tiene Absolutamente Todo Pero Si No Tiene A Dios Aun Teniendo Todo el Oro Del Mundo Es Vacío Es Árbol Hueco Pues Sencillamente Podrá Estar Harto De Las Cosas Humanas Mas Vacío De Dios Y En La Hora De La Muerte Dice Jesús En Su Palabra De Que Le Sirve Al Hombre Ganar El Mundo Entero Si Al Final Si Arruina A Si Mismo Pierde Su Alma Por Algo Tocará Jesús Este Tema Hoy En El Evangelio Lo Que Sucede Hoy Las Injusticias Hoy En El Mundo Con El Dinero Tristemente Sucede Y Ha Sucedido Y Sucederá A Lo Largo De Los Tiempos El Avaro El Hombre Avaro El Hombre Lleno De Avaricia Busca Un Lugar Donde Le Coloquen Un Lugar Bueno Incluso Hasta Llega A Pagar Para Que Le Coloquen En Ese Lugar Para Poder Robar Para Poder Llenarse Los Bolsillos Robar Pero No Se Imagina Que El Ojo De Dios Le Está Observando Cuando Yo Hago Esto Cuando Yo Caigo En La Avaricia Y Robo Lo Que No Es Mío En En Vez De Dar Cinco Pasos Hacia Adelante Doy Diez Pasos Hacia Detrás Porque Estoy Creando Mi Propia Ruina Lo Mal Habido Pues No Trae Felicidad Porque Tarde o Temprano La La Gusanera De La Vida Pues Nos Trae Allí La Riqueza Del Hombre Debe Ser Dios Yo Diría Un Jefe De Una Nación Si Su Riqueza Es Dios Es Sumamente Bello Porque Busca Que Su Pueblo Sea Bello Sea Justo Que Haya Justicia Que Haya Paz Que Haya Amor Incluso Utiliza Todas Las Cosas De Su Nación Para Que Sea Una Perla Sea Hermoso Sea Bello Pero Cuando Un Gobernante De Una Nación Busca Es La Avaricia Y El Amor Al Dinero Pues Busca Quedarse Con Lo Que No Es Suyo Dejando Su Tierra En Una Esterilidad Peor Que El Desierto Nosotros Somos Invitados Amados Hermanos A Buscar Las Cosas De Arriba A Buscar Las Cosas Del Cielo Jesús Nos Habla Hoy Claro A Usted Y A Mí La Salvación Del Alma No Tanto Los Placeres Del Cuerpo Sino Más Pensar En La Salvación Del Alma Como Comprar Con El Dinero Injusto Y Como Comprar El Cielo Vea Lo Que Nos Dice Jesús Con El Dinero Injusto Comprar El Cielo Ganarse El Cielo Hacer El Bien Ayudar A Otros Bendecir A Dios Y Ser Agradecidos Yo diría Que el Hombre Rico No Es El Que Tiene Mucho Sino Aquel Que Sabe Dar De Corazón A Un Lo Poco Que Tiene Ese Es El Hombre Rico El Hombre Hermoso El Hombre Bello La Mujer Bella La Mujer Hermosa No Es Porque Tenga Tanta Cantidad Sino Lo Hermoso Que Da Desde El Corazón La Generosidad En Dar Desde Su Pobreza Da Y Eso Lo Ve Dios Y Eso Lo Bendice Dios Y Eso Lo Multiplica Dios El Pichirre Es Injusto El Hombre Pichirre Es Injusto Injusto Hasta Consigo Mismo Hasta Se Priva De Comer Por No Gastar Vea Que Dios Y La Vida Es Una Y Es Corta Si Nosotros Tuviéramos En Cuenta Esto Que La Vida Es Una Es Corta Y Que Se Vive Una Sola Vez Que Esto No Se Repite Nosotros Buscaríamos Glorificar A Dios Bendecir A Dios Dios Ciertamente Nos va Dando Cada Día Más Y Nos Da Cada Día Lo Que Necesitamos Pidámosle a Dios En este día Que nos Ayude Que nos De la Gracia Ojalá Dios Que nos De Muchísimo Dinero En la Tierra Muchísimo Lo Necesitamos Es Verdad Pero Que Nuestro Corazón Sea Más Grande Que El Dinero Que Nuestro Corazón Sea Más Grande Que Las Cosas Del Mundo Para Yo Saber Aprovechar Todo Eso En El Bien A Mi Hermano En Ayudarlo Hay Mucha Gente Que Es Muy Generosa Yo Conozco A Muchos Amigos Míos Que Son Que Tienen Dinerito Tienen Platica Y Que Dios Los Ha Bendecido Y Son Muy Generosos Tienen Un Corazón Muy Bello Ayudan A La Iglesia Ayudan A Sus Hermanos Nos Ayudan En Nuestras Necesidades Y Dios Les Multiplica Hay Muchos Hermanitos Nuestros Y Yo Los Bendigo En Esta Noche Por Esos Corazones Tan Nobles Tan Bellos Tan Hermosos Donde No Se Encierran Como Calabazos Solamente Para Ellos Sino Que Abierto Las Puertas De Sus Corazones Y Que Han Sabido Ganarse El Cielo Con Lo Que Dios Les Ha Dado Con El Dinerito Que Dios Les Ha Dado Lo Han Multiplicado Y Dios Les Ha Bendecido Y Dios Les Multiplica El Ciento Por Uno Por Esas Personas Tan Bellas Que Son Generosas Dios Derrame Hoy El Espíritu Santo Y Les De El Ciento Por Uno Por Nuevo